Un total de 2.262 mujeres rurales del valle han recibido apoyo por parte del gobierno departamental para emprender proyectos productivos en el campo. La cifra la entregó la Secretaría de Agricultura que acompaña a estas vallecaucanas para garantizarles generación de ingresos, seguridad alimentaria y una mejor calidad de vida. Les brindamos lo necesario para que estas unidades productivas se puedan fortalecer a través de abonos, herramientas, equipos, materiales, pero lo más importante es que les hacemos un acompañamiento técnico permanente. Hay unos profesionales desde acá, desde la Secretaría de Agricultura, que acompañan estos procesos y los llevan a un feliz término. Plátano, café, hortalizas y ganadería son algunas de las actividades que realizan las beneficiarias agremiadas en 10 asociaciones, ubicadas especialmente en el norte del valle. Hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, el gobierno de Clara Luz Roldán destaca su trabajo. Estas mujeres que tienen un impulso de crecer, de apoyar al marido, de ver en su finca una empresa, entonces, cuando llega el Estado, cuando llega el gobierno, cuando llegamos nosotros a apoyarlas, pues ellas se sienten importantes y eso permite que de alguna manera ellas se empoderen y tengan un liderazgo que contagie a toda la región. Como homenaje a las mujeres rurales vallecaucanas, esta tarde se realizará el foro virtual Una Mirada de la Mujer Rural, organizado por la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, en articulación con la Secretaría de Agricultura del Departamento. Desde las 4 de la tarde, cuatro mujeres campesinas contarán su historia de progreso a través de Facebook.